Hola personitas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En vídeos anteriores hemos visto cómo la memorización activa y la repetición espaciada son las técnicas de estudio más efectivas según la ciencia, pero el hecho de que haya técnicas de estudio óptimas no significa que no puedas utilizar otros métodos y que estos métodos no te puedan ser útiles en algunos casos, simplemente que puede que no sean la mejor forma, la forma más eficiente de invertir tu tiempo. En el vídeo de hoy vamos a ver qué nos dice la ciencia sobre las técnicas de estudio más populares entre los estudiantes, releer, resumir y subrayar, y en qué situaciones estas estrategias nos pueden ayudar a sacar buenas notas. Una de las técnicas de estudio más populares entre los estudiantes es releer, ya sean apuntes, libros o powerpoints. Por ejemplo, un estudio hecho en la Universidad Americana de Washington en San Luis reveló que hasta un 84% de los estudiantes estudiaban releyendo de alguna forma, ya sean libros, apuntes o lo que fuera, sin considerar que este fuese un método poco efectivo. Los investigadores explicaron este tanto por ciento tan alto y esta forma de pensar en base a la ilusión de competencia que te da la lectura. Leer repetidamente un mismo texto aumenta la facilidad con la que procesamos ese contenido y nos ayuda a recordarlo a muy corto plazo, pero no necesariamente a entenderlo y desde luego no a retener esa información a medio o largo plazo. Creo que releer es una estrategia popular porque no requiere de mucho esfuerzo ni atención, nos hace sentir productivos y además tiene cierta utilidad. Sin embargo, las investigaciones en el campo del estudio demuestran que hay formas mucho más eficientes de invertir nuestro tiempo. Por ejemplo, el estudio equivalente a la Biblia en el campo de la memorización, este que veis aquí del profesor Dunlowski y compañía, clasifica la relectura como una técnica de baja utilidad. ¿Estoy diciendo que yo nunca relea nada y que este método no tenga ninguna cabida en un plan de estudio? No, pero tenemos que combinarlo con otras técnicas y tenemos que saber en qué situaciones, en qué circunstancias releer nos puede ser útil y esta técnica tendría algo de sentido. Por ejemplo, releer puede ser una buena opción cuando es nuestra única opción. Me explico. Si has tenido un día de locos y cuando llegas a casa tienes cero energías para estudiar, pero aún así quieres hacer algo, releer tus apuntes es una buena idea. Básicamente porque te hará sentir bien y contribuirá a ese hábito de estudiar cada día que quizás estés intentando incorporar. Igualmente, releer tampoco es mala idea si no necesitas saberte algo para un examen al pie de la letra. Si solo necesitas tener una idea general de un contenido, puede ser buena idea irlo releyendo de vez en cuando para ir refrescando la memoria. Igualmente, releer tampoco es mala idea si no necesitas saberte algo al pie de la letra para un examen. Si solo necesitas tener una idea general de un contenido, puedes irlo releyendo día tras día para ir refrescando la memoria. Luego, otro momento en el que tiene sentido releer es justo antes de un examen. Yo, por ejemplo, durante la carrera, todo aquello que iba descartando mientras estudiaba, porque era poco examinable o poco probable que entrase en el examen, lo que hacía era leérmelo, si podía, la mayoría o todo, una hora antes del examen. ¿Por qué? Porque releer funciona muy bien a muy corto plazo y eso me permitía siempre rascar algún puntillo de aquel tema, de aquella parte del temario que no me había estudiado. Estas son algunas de las situaciones en las que releer tiene sentido. En otros casos, lo más probable es que no esté haciendo mucho por tus notas más allá de hacerte sentir bien. Pero oyes, a ti te gusta, adelante. Y te voy a contar una forma de hacerlo un poquito más efectivo, y es distribuyendo tus sesiones de relectura. Hay varios estudios que han comparado la efectividad de estudiar de leyendo un mismo contenido varias veces seguidas, es decir, leo un texto y cuando acabo vuelvo a empezar hasta releérmelo dos, tres, cuatro, cinco veces o las que sean, versus el espaciar las sesiones de relectura. Es decir, me lo leo una primera vez, me pongo a hacer otra cosa o dejo pasar un día, me lo leo una segunda vez, vuelvo a dejar pasar tiempo entre medio, me lo leo una tercera vez, etc. Espero que me esté explicando. En fin, en la descripción os dejo el link a estos dos estudios por si os interesa el tema, pero esencialmente lo que se vio es que los participantes que habían releído un mismo contenido varias veces sin descanso, tenían mejores resultados cuando se les ponía a prueba inmediatamente después de releer. Sin embargo, aquellos participantes que habían espaciado sus sesiones de relectura recordaban más contenido a largo plazo. En resumen, releer es un método de estudio de baja utilidad según la ciencia, y por ello puedes prescindir de él tranquilamente. Sin embargo, hay ciertas situaciones en las que releer puede tener sentido y si tú quieres seguir utilizándolo, pues oye, siempre será mejor que nada. Algo que suele acompañar a la lectura de libros y apuntes y que a la mayoría también nos encanta es subrayar. Personalmente nunca he sido una persona muy de subrayar, no sé por qué, pero siempre me ha fascinado esta gente con apuntes de siete colores distintos y he deseado tener algún día la paciencia para poder hacer lo mismo. Desgraciadamente, este día aún no ha llegado. Subrayar es otra actividad que nos hace sentir productivos. Da igual si no has hecho nada en un día, si por lo menos has leído y subrayado unas cuantas páginas, es como que ya te sientes bien, es como que ya has hecho algo. Sin embargo, la ciencia nos dice que subrayar es otra técnica de baja utilidad. No estamos diciendo que no sirva para nada. De hecho, algunos estudios han encontrado una pequeñísima ventaja en dos situaciones. Uno, cuando subrayamos de forma activa, es decir, cuando vamos leyendo un texto y subrayando la información principal en vez de releer algo ya subrayado de antes. Y dos, cuando tenemos la puntería de subrayar exactamente a lo que nos van a preguntar en el examen. Sin embargo, los efectos son muy pequeños. En algunos estudios ni siquiera se han podido reproducir y en otros hasta han sido negativos, como es el caso de este estudio en el que se ponía a prueba la capacidad de los participantes para hacer conexiones entre la información del texto que habían subrayado. Así que la cosa no es para tirar cohetes. Una ventaja de subrayar es que hace tus apuntes más bonitos y a los humanos nos gustan las cosas bonitas. Si por ejemplo un texto tiene coloritos, es más probable que te inspire a estudiar, es menos infumable. Luego, otra cosa que puedes hacer si tienes más paciencia que yo y que también puede ser útil, es codificar distinta información de distinto color. Por ejemplo, tener un color para ejemplos, otro color para principios, otro color para algo que luego quieras poner en flashcards, etc. En mi caso, ¿cuándo subrayo? Pues básicamente cuando estoy leyendo algo y me está costando mantener la concentración. Es como que si voy aislando información por información, me cuesta menos mantener la atención en el contenido. Y luego también cuando he leído algo que me ha parecido interesante y sé que voy a querer volver a ello más adelante sin tener que releerme todo el texto otra vez. Así que en este caso sí que subrayo. Pero ya os digo, esto no lo hago como parte de mi estudio. De hecho, hoy en día prácticamente lo único que estoy subrayando son pasajes de libros que me leo en el kinder a los que sé que voy a querer volver más adelante porque me gustan o son interesantes por algún motivo. Así que moral de la historia, subrayar es otra técnica de estudio de baja utilidad según la ciencia. Pero de nuevo, si queréis hacerlo porque os gusta, os hace sentir bien lo que sea, podéis hacerlo tranquilamente, sobre todo si lo estáis combinando con otros métodos más efectivos. Y oye, puede que no sea la mejor forma de invertir vuestro tiempo, pero si a vosotros os hace felices, esto es lo más importante en la vida. Ser feliz. Los resúmenes y mapas mentales son otras de las técnicas de estudio favoritas de muchos estudiantes. Y aquí me incluyo. Antes de conocer Anki, la memorización activa, la repetición espaciada y todas estas técnicas de más utilidad, yo solía utilizar casi exclusivamente resúmenes para estudiar. Y de hecho, hoy en día, después de conocer Anki, aún los sigo utilizando, aunque mucho menos y con objetivos diferentes. La mayoría de mis resúmenes han tenido siempre esta pinta. Y sí, casi siempre los he hecho en rojo por ningún motivo en particular. Sé que a mucha gente le pone nerviosa. Luego, si un día necesitaba sentirme especialmente integrada entre los estudiantes de medicina, hacía algo más parecido a un mapa mental y le ponía coloritos. Os seré sincera, yo me sentía estupenda haciendo esto, pero nunca tuve la sensación de que esta fuera la mejor forma de invertir mi tiempo de estudio. Y ahora esto no me sorprende. No se han hecho muchos estudios sobre la efectividad de resumir y sus resultados no han sido especialmente buenos, por lo que en el metaanálisis de Dunlowski se categoriza los resúmenes como otra técnica de baja utilidad. Los datos disponibles parecen indicar que los resúmenes pueden tener algún beneficio cuando están bien hechos y realmente reflejan los datos más importantes de un texto. En este estudio, por ejemplo, 22 profesores recibieron formación para enseñar a sus alumnos a resumir bien. Una buena enseñanza consistía en dar instrucciones a sus alumnos, modelar la estrategia para estos, hacerles practicar, darles feedback y pedirles que fueran revisando regularmente su trabajo. Los estudiantes completaron cinco sesiones de formación en técnica de resumen y cuando se les comparó con otros estudiantes que no habían recibido ese entrenamiento, se vio que los que sí habían recibido formación en resúmenes recordaban mejor el contenido que habían estudiado que eran los estudiantes que también habían hecho resúmenes pero que no habían recibido formación previa. Este es solo uno de varios estudios con resultados similares, lo que sugiere que sí, resumir puede ser útil, pero en muchos casos esta es una habilidad que hay que entrenar. Luego están los mapas mentales. Un mapa mental empieza con un concepto en el medio de la hoja al que le vas añadiendo ramas de conceptos relacionados que salen hacia afuera y cada vez se van haciendo más pequeñas y más específicas. Los mapas mentales se han asociado a una mejor memoria, creatividad y capacidad para hacer conexiones entre conceptos relacionados. Por ejemplo, este estudio que curiosamente se hizo con estudiantes de medicina encontró un aumento de entre 10 y 15% en la retención del contenido estudiado con el uso de mapas mentales. Sin embargo, otros estudios no han podido reproducir resultados similares. Personalmente, a pesar de todo, me siguen gustando mucho los mapas mentales y los resúmenes. Sé que no son técnicas de estudio de alta utilidad según la ciencia y por ello no son la base de mi plan de estudio, pero sí que me gusta utilizarlos cuando tengo las ideas desordenadas y necesito aclararlas o cuando quiero situar un contenido o una información dentro del marco general de una asignatura o de una especialidad. Sé que estos no son beneficios directos sobre mi memoria, así que seguramente de cara a un examen para memorizar, no los voy a utilizar, pero sí que me pueden ayudar a aclarar ideas que tengo desordenadas, sobre todo antes de hacer tarjetas y sobre todo también cuando tengo tiempo. Si estoy especialmente vaga o tengo poco tiempo y no me puedo permitir el lujo de hacer resúmenes, lo cual pasa bastante a menudo, haré mis tarjetas en aquí directamente. Como veis, las técnicas de estudio más populares entre los estudiantes son también las que tienen menor respaldo científico, curiosamente. Pero bueno, al menos en mi caso esto no va a hacer y que deje de admirar los apuntes y resúmenes tuticolori de los study influencers. ¿Qué le vamos a hacer? Todos tenemos un placer culpable. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle like, que hoy en día aún es gratis, y sobre todo si queréis aprender a estudiar como los pros, os dejo por aquí algún vídeo, alguna lista que os va a interesar. Nada más por mi parte, nos vemos la semana que viene o esta semana o no sé cuándo, no sé cuándo vais a ver este vídeo, pero nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima! Por cierto, se me ha olvidado deciros, no olvidéis pasarlo bien. ¡Gracias!